Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, tercera ronda, Tata Steel Masters. En colíderes van, tras la segunda ronda, Carlsen, Giri, Dyliren y Abdusatorov. Carlsen y Dyliren han hecho tablas y esta partida me ha parecido fantástica. Además, de alguna manera, pues Caruana se mete en la pomada, ahí en los puestos tops. Aunque, bueno, pues Jordan Van Forest hay que recordar que es el vigente campeón. Ganó el torneo el año pasado y, bueno, pues aunque tiene menos nombre o un poquito menos de elo respecto a los jugadores que se enfrentan en su mayoría, bueno, pues ahí está, que no es poco, ¿no? E4 ya en el tablero, E5, caballo F3, defensa Petrov con caballo F6 y variante clásica, que es lo más jugado. Se expulsa primero al caballo para recuperar el peón perdido, caballo por E4, y D4 no atacando al caballo, ya que D3 es verdad que lo expulsa, pero se considera un movimiento un poquito menor, ya que el peón estorba al alfil y lo suyo, bueno, pues es llevarlos un poquito más adelante, ¿no? Ocupando casillas del gran centro. Por lo tanto, se juega D4 a lo que este caballo, pues en este tipo de líneas o de defensa, pues luego se ataca con varias piezas, con el caballo en D2, en C3, enrocando con la torre en 1, etcétera, y D5 para reforzar ya la defensa, alfil D3, alfil E6 siendo, pues, una novedad. Aquí lo más jugado, pues, pueden ser movimientos como alfil E7, alfil D6, alfil F5 reforzando la defensa del caballo, caballo C6, líneas más normales, se juega este movimiento, y si nos vamos a las bases de datos de chess.com, solo hay una partida de Adolf Andersen contra Samuel Mieses del año 1871. Ahí es nada. La partida continúa, y ahora vemos la idea de este movimiento, es que tras enroque en corto por parte de Caruana, F5, reforzando, como vemos, pues, este caballo adelantado con ambos peones, y también el alfil de alguna manera, pues, refuerza los peones. Por otro lado, queda un poquito más débil el flanco de rey, pero también en caso de enroque en corto, la torre puede tener un poquito más de fuerza o espacio en la columna F. Tras estas jugadas, D2, alfil E7, y caballo E5, bueno, pues, centralizando una pieza. Se juega a caballo D7 expulsándola, caballo por D7, dama por, en el caso de que, bueno, pues, se decide capturar por parte Caruana, quizás para mantener esta casilla libre para una segunda pieza, F3, expulsando al caballo, primero enroque en corto por parte de Banfores. Hay que destacar que a un movimiento que no sea el enroque, pues, sería un poquito más compleja de aguantar esta posición. Daría ventaja a las piezas blancas, ya que tras esta captura, es verdad que el alfil, pues, queda encerrado, no tiene movimientos, pero existe este movimiento con hack, el alfil va a escapar por E2, y a una jugada como G6, bueno, pues, dama de 5 golpeando con la torre, y las blancas estarían ganando. De ahí que con el enroque en corto, pues, si se captura por parte de las piezas blancas, ya este truco no valga. Si F por E4, aún con pieza de más, pues, sigue la igualdad, ya que, bueno, pues, el alfil queda prácticamente sin movimientos, y aquí os quería destacar que si peón por, bueno, pues, vale una jugada como alfil B5 atacando a la dama, pero no alfil C4, ya que aunque el alfil está defendido del ataque del alfil homólogo, pues, existe dama por D4, viene con hack y se gana la pieza en la siguiente jugada, o sea, recupera, mejor dicho, pero como vemos, bueno, pues, tiene la pareja de alfiles y una posición, pues, mucho más desarrollada que a estos niveles, pues, es importante. Alfil F4 evitando estos temas, alfil F6, bueno, pues, llevando el alfil a una gran diagonal, vendría la captura de este peón con hack, de momento se ponen los peones de esta manera para defender la posición, y C5 lanzando cierto ataque, van fores en el flanco de rey. Tras estos movimientos alfil E5 y caballo D6 retirándose finalmente del ataque de este peón. Es verdad que esta captura podría ser interesante para las negras, ya que aunque se consigue un peón pasado, está bien frenado, y por otro lado el caballo ya no está controlada por parte del peón, está casi ya de C5, y podría saltar a esta posición. Los peones, como vemos, con ese ataque que ha comenzado, pues, están un poquito más libres, pero el tema es que tras jugar caballo D6, lee muy bien la posición. Karwani juega F4 a fin de cerrar, bueno, pues, este posible ataque, ¿no?, este intento de ataque. Se juega G4, nuevamente el cambio de material, pues, sería interesante para las blancas, en el que si se captura con el peón de F, pues, sigue la igualdad, pero estos dos peones, pues, están muy vivos, ¿no?, tienen posibilidad de seguir avanzando. Se opta por cerrar la posición, pero, claro, el que estaba atacando era Banfores, y de alguna manera, pues, está cerrando ese flanco de rey. Caballo A3, con ideas de traer el caballo, pues, a una casilla de B5, si se puede, un poquito más adelante. Si no, va a venir a C2, E3, bueno, con cierto ataque sobre esta debilidad. Torre A, E8, y tras caballo C2, alfil D8, siendo un error en el que, como vemos, pues, este alfil blanco controla ciertas casillas en las que el rey negro prácticamente no se puede ni mover. Parece que H5, y habiéndose frenado un poquito el ataque de peones en el flanco de rey, pues, se recomendaba este movimiento. Se opta por retirar el alfil, dando fuerza al alfil blanco. Torre A, D1, trayendo la torre a una posición, pues, más activa, sin prisas, y aunque hay algún signo, pues, de imprecisión, pues, jugando muy sólido Caruana y sin ninguna prisa, aquí a este movimiento parece que H3, buscando ya abrir la posición, pues, era más interesante. C6, caballo E3, como decíamos, buscando, pues, esas debilidades, B5 buscando Banfores contra juego en el flanco de rey, y A4 Caruana nuevamente, a lo que H3 era más interesante. Tras esta captura se abre la columna G, bueno, parece que las piezas blancas pueden entrar más rápido, e incluso no hace falta recapturar, sino jugar Dama F3 directamente. Parece también que es interesante para las blancas, como vemos, manteniendo una ventaja de dos puntos. Opta por jugar A4, como vemos, va cambiando de un flanco a otro, bueno, pues, no permitiendo a Banfores que se pueda casi ni mover. B por A4 y tras Dama C2, otra posibilidad es jugar Torre A1 para recapturar este peón, y el tema es que un movimiento como Caballo F7, ya que las piezas negras están un poquito estáticas, Torre por A4 y a Caballo por E5, bueno, pues, sería mejor la captura con el peón de D. Si se captura con el peón de F nuevamente estos peones, pues, empiezan a tener un poquito más de vida. También a este movimiento, pues, anterior de Torre A4 se podría retrasar un poquito y jugar G3, una jugada que, aunque es verdad que frena de alguna manera, pues, el flanco de Rey parece que el flanco de Dama es favorable para las blancas, retrasando la captura de este peón de A4, y aunque, bueno, pues, seguramente lo considera Caruana, pues, decide finalmente no llevarla a Torre, sino a jugar Dama C2, ya que ataca al peón de A4, y no más presión sobre este peón de F5 de momento también bien defendido, ¿no? Por otro lado, también miran ambas piezas el punto de H7. Por ver, quizás, otra línea rápidamente, H3, y no cambiar, ya que las negras no tienen por qué abrir, si H5, bueno, pues, se hacen estos cambios y Rey F2 buscando pasar rápidamente al menos una de las torres por la columna H. Se optaba finalmente por este movimiento, Dama C2, H5 ahora sí por parte de Banfores, a una jugada, por ejemplo, como caballo F7 existe un sacrificio muy bonito por parte de las blancas, que es caballo por G4, que además no se puede aceptar, ya que si peón por, pues, gracias a esta batería, alfil por H7 sería mate, por eso también lo que comentábamos antes de que el alfil que se hubiese retirado deja muy fuerte hasta elfil de casillas negras, y, bueno, pues, volvemos a la posición, se opta por esta jugada, H5 y Karugana juega Rey H1, de alguna manera podría capturar en A4, pero, bueno, pues, está casi que haciendo que se equivoque, ¿no? Banfores tiene una posición completamente dominada, o sea, de dominadora, ¿no? En un flanco y en otro, de alguna manera hace este movimiento, para esperar, quizás buscando ese H3 que hemos comentado, como decíamos, pues, nuevamente Torre A1 interesante, para que si caballo, pues, F7, pues, con la línea que hemos visto, pues, salen favorecidas las piezas blancas, se opta por este movimiento Rey H1, y tras estas jugadas, A3 buscando, bueno, pues, más temas en la posición, de que al menos, pues, los peones queden un poquito más sueltos para las piezas blancas, y caballo C4 por parte de Banfores reaccionando, atacando en A3, se captura esta pieza con el alfil, siendo un movimiento muy bueno, DxC4, y Rey G1 tremendo, Karugana volviendo nuevamente, y, bueno, pues, jugando un poquito al despiste. Además, con esto logra que Banfores cometa un error muy grave, y el tema es que a una jugada como alfil de 5, ya que, por otro lado, pues, Karugana ha logrado que los peones, pues, estén bastante mal en el flanco de dama, pues, quizás alfil de 5 sería recomendable, cogiendo fuerza también, como lo tiene el alfil de casillas negras, el alfil blanco, se juega H4 buscando ese empuje, y, como vemos, es un error grave, la barra salta, y hay una jugada, bueno, pues, ganadora, que ve al instante Karugana, y la juega, y no es otra que caballo por G4. Lo habíamos visto en una línea anterior, movimiento brillante, no se puede ganar en la pieza, no pasa en la partida, ya que si peón por bien el mate en dos jugadas, Dama G6 sería jaque única. Poner de por medio la dama, ya que no hay otra posibilidad, y Dama por G7, pues, sería mate. A este sacrificio, que no se puede aceptar, se juega entonces alfil de 5, vuelve el caballo E3 atacando C4, también buscando esta captura, alfil E4 activándose, buscando la casilla de E3, de momento ataca la dama, y Dama E2, bueno, pues, quizás con ideas de entrar vía H5. Es verdad que, o nuevamente, podríamos ver que Dama A4 es muy interesante, y alfil D3 atacando la torre, simplemente retirándose, pues ahora este peón atacado está dos veces atacado, y a Dama F7 llegándolo a defender, pues, estaría cayendo el peón de C6, y si lo intentas defender con la dama vía E6, bueno, pues, parece que está todo defendido, pero te está cayendo el peón de A7, y además podría venir con temas de mate en G7. Difícil la posición para Banfores, Caruana opta por esta opción, no por Dama A4, y alfil D3, con lo que ha permitido un doble en esta posición. No obstante, Caruana, pues, nuevamente, muy viento brillante, en el que entrega la calidad, y a cambio tiene ya dos peones, el que había conseguido en G4 y este segundo peón. Bueno, como vemos, los peones de Banfores, pues, un auténtico poema, también todas las piezas en octava, no siendo las torres muy fuertes, una golpea contra sus propios peones, la dama, pues, tampoco tiene mucha diagonal que digamos, y el alfil, pues, bueno, pues, se había retirado de una posición mucho más pasiva. Se busca o se juega tras estos movimientos torre 6, buscando la casilla de G6, como vemos, se deja defender dos veces este peón débil de F5, y torre B1 buscando entrar en B8. Por eso, habría que tener cuidado en no capturar, no lo hace Caruana. También destacar que se van poquito a poco quedando sin tiempo. Torre B1 es lo que se juega, y a una jugada como caballo por F5, la barra salta a favor de las piezas negras, ya que hay una jugada que gana para ellas. Se ataca una vez a la torre, y aprovechando este error, pues, existe Dama H7. No solo se ataca dos veces al caballo, sino que además se está clavando al mismo, ya que por detrás está la dama. Se juega, como decimos, torre B1, torre G6, retirándose y cogiendo fuerza en esta columna, y torre B8, bueno, pues, activando la torre de una manera tremenda. Tras estos movimientos, la dama viene a F7, a una jugada como alfil F7, bueno, buscando algún cambio, atacar al alfil. También se podría cambiar algo de material, pero las blancas están muy activas. Se puede jugar torre B7 y se meten en más problemas sin quererlo las piezas negras. De momento, Dama F7. Y aquí destacar que también interesante, y a una jugada que juega en las negras como A6, bueno, pues, aunque está defendido dos veces este peón, yo creo que es importante, bueno, pues el tema de la táctica, ya que caballo por F5 funcionaría, tanto si se captura con la dama o con la torre. Si torre por tienes torre por D8, se desvía la dama, que está sobrecargada, y, aunque tiene calidad de menos, pues las piezas blancas mantendrían tres peones de más, y en caso de no capturar con la torre y hacerlo con la dama, lo haces a la inversa. Capturas primero la dama, desvías a la torre, y nuevamente, aún teniendo calidad, pues tienes una posición muy ventajosa. Bueno, se opta por este movimiento, Dama F7, reforzando quizás la defensa de este peón. C4 ya en el tablero, y la partida continúa con C5, buscando doblar los peones. A Caruana no le importa, alfil E7 atacando al peón, y torre B7 clavándola al fil. Se desclava de esta manera, torre C7 llegando a defender nuevamente el peón de C5, y tras torre C8 buscando cambios, Banfores, a cambio, bueno, pues Caruana acepta lógicamente, pero a cambio, perdón, hay un doble a este peón. Caruana no da nada por perdido, primero activa su dama dando un jaque, dama de 5 jaque y rey F8. Si el rey viene a H7, pues sería peor, se está dando un jaque, la torre no se puede colocar por medio, ya que hay mate, y en caso de retirarte con el rey H6 pierdes directamente, pues, una pieza. Por lo que tras dama de 5 jaque, el rey viene a F8, alfil D6 llegando a defender todo, tremendo, y tras dama E6 buscando el cambio de damas y quizás haciendo más fuerte a esta torre, ya que tiene calidad de más, pues Caruana lo acepta. A pesar de que tiene los peones doblados, en estos momentos, por cierto, y con poquito tiempo en las últimas 4 o 5 jugadas en el reloj, que no lo he comentado, sobre todo Caruana, pues llegan al control, dama por E6, y a una jugada errónea por parte de Caruana y no capturar, por ejemplo, la dama, y capturar este peón, ya que está bien defendido, bien atacado, pues estaría perdiendo la partida por dama E1, que sería mate, esto no ocurre, se cambian damas, y tras, perdón, torre F6, no, torre por E6, caballo por F5 ganando un nuevo peón, y además con doble ataque sobre esta pieza, por lo que alfil por D6 casi que es obligado, ¿no? Alfil por D6, peón por desdoblándose los peones, torre 1 jaque, rey F2, y tras torre C1 atacando al peón de C4, Caruana lo tenía todo calculado para llegar a defenderlo, rey E3 y rey E8, si aquí las piezas negras capturan en C4, D7 el peón corona, ¿no? El rey no puede pasar debido al peón ni al caballo, no tiene acceso, tampoco la torre puede directamente, bueno, pues defender D8, y tampoco tiene esta casilla de D4, rey E8 es lo que se juega evitando la coronación, el rey ya está en D4 y tras torre C2, se juega C5 y en esta posición finalmente Van Forest decide abandonar, tremendo, me ha encantado Caruana, ha jugado a un nivel fantástico, atacando por un flanco sin llegar a atacar, con la amenaza, ¿no? Ahí estando siempre latente, también entrando al trapo, o en el flanco de dama, control sobre el centro, y luego con ese tema táctico, bueno, pues que es verdad que hay un error por parte de Van Forest, pero lógicamente pues así se ganan las partidas, con los errores de los otros. ¿Qué se puede hacer? Esto está fuertemente defendido, el caballo está saltando en algún momento a E7, si se captura en G2 por seguir una línea, se puede jugar incluso C6, la torre vuelve a C2 y tras C7, bueno, pues la torre no se puede mover, rey D7 permite que la torre pueda generar quizás un peón pasado, pero no da tiempo, ¿no? Caballo E7 es muy fuerte, deja defender este peón, pero a cambio, bueno, pues está ayudando a la coronación, si rey por, por ejemplo, se corona y tras estos cambios, bueno, pues no habría nada que hacer, ¿no? Hasta incluso se pierde el peón de A7. Por mi parte nada más, respecto a esta partida hablamos para otras, un saludo, chao.